Hola, me vine aquí al tumbador San Marcos a saludar a esta bella gente Y yo no sé por qué los hombres me miraban con ojos pispiretos Y otros se enojaban Mejor acompáñame a ver la reacción Nos vemos Dios No, yo solo voy a saludar No, yo solo voy a saludar Hola, adiós 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 Adiós